Yarina se está haciendo pix, anda tranquila, anda tranquila, así no te escucho por un rato. Me voy a quedar con Martín nada más, que es el único coherente acá del equipo, porque la verdad están todos sin soportar. No con vos, Baclini, sino con Candalaz, porque vos tampoco te salvás mucho. ¿Qué? Él se ríe, me encanta que se ríe por todo. Bancame un segundo.